Hola, les voy a leer una historia en español. Solo tú, escrito por Rosemary Wells. Solo tú. Solo tú me dejas ver todo lo que puedo hacer. De tus ojos soy la luz. Solo tú tienes esa gran virtud. Si hago caer tu taza, te sonríes y todo pasa. Solo tú. Solo tú me haces más feliz aún. Mis sueños del corazón espero con ilusión. Solo tú mi cielo haces más azul. Me siento muy pequeñito si no te tengo muy cerca. Por eso espero tus pasos acercándose a la puerta. Solo me gusta un lugar cerca de tu corazón. Junto a ti yo quiero estar. Solo tú. Solo yo. Gracias.